Vamos a ir a los títulos del diario Democracia. ¿Qué le parece, Belén? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, buen día a ustedes. Vamos a compartir todas las noticias de la mañana aquí en el canal más federal de la República Argentina. Están todos los canales con el tema del Pepo, están todos los canales, bueno, con esta historia del juicio que Hugo Moyano le va a hacer justamente a Polka, a Adrián Suar. Acá tenemos un poquito más variada la información, ¿no? Conocemos un poco más nuestro país, qué pasa en nuestra República Argentina, más allá de la General Paz, porque la información siempre se concentra, no se contrata, se concentra en Capital Federal. Bueno, pasan cosas, pasan cosas malas y pasan cosas buenas. También en nuestra República Argentina, en Salta, en Jujuy, en Chaco, en Córdoba, en el sur de nuestro país. Quizás no tenemos muchas buenas noticias, pero las vamos a tratar de buscar y contártelas aquí. 011-1530-56-1200, WhatsApp, mensajes de texto. Está fresco, ¿no? Para Chomba, 5 grados, 2 décimas. Sí, vamos a tomar unos matecitos ahora. WhatsApp, 011-1530-56-1200, correo electrónico, paísenvivo, arroba, argentinisima, tv, punto com, punto ar. ¿Sabés que ayer estuvo mi hijo participando del programa de Guido Casca? En el programa de preguntas y respuestas, no me acuerdo cómo se llama, en Canal 13. ¿Sabés qué pregunta le hicieron donde perdió? 8 de 10, contestó. En la octava pregunta, le preguntaron a un chico de 13 años en qué categoría boxeaba Carlos Monzón. Casi que yo no lo vi pelear a Carlos Monzón. Imagínate un chico de 13 años. Bueno, es una manera de decirlo. Increíble, ¿no? Bueno, no importa. Igual se divirtió, la pasó muy bien y se trajo un regalito importante. Títulos del diario Democracia, ahora, a ver. ¿Eh? Ay, no sabía. Tras la conmoción y el horror en el supermercado chino Sky de Junín, paralizazo el móvil del triple homicidio fue económico. ¿Te acordás, no? Fue un hecho ocurrido hace algunos meses atrás. El fiscal que investiga el caso se mostró confiada en la extradición, bien digo, de los asesinos que están presos en Dubái, aunque no pudo precisar una fecha. ¿Cómo será estar preso en Dubái, no? Peor. Pero estos chinos no creo que sean pobres, ¿eh? La funcionaria del Ministerio Público concedió una entrevista al canal local Telenoticias, en la cual dio detalles del aberrante hecho. Sarmiento se mide ante Agropecuario, el Verde y el Sojero juegan hoy el primer amistoso en Carlos Casares, desde las 13.15. Mufarotto, en una cena con gremios, la precandidata a intendenta advirtió sobre la reforma laboral que planea el gobierno de Mauricio Macri. Mufarotto, que es la candidata del Frente de Todos a intendenta de Junín. Cada vez con más videovigilancia hasta la ciudad, conferencia de prensa y acompañado de funcionarios municipales, el intendente de la ciudad, Pablo P. Treca, destacó que cuando finalice la gestión del municipio contará con 174 cámaras. Bueno, vos sabés que estaba viendo una encuesta que se conoció hace minutos nada más, que muestra que la preocupación de los argentinos en los últimos cuatro años con respecto a la seguridad pasó al cuarto puesto. Cuando en los años anteriores a los últimos cuatro años era primero la inseguridad. Bueno, hoy no solo hay más inseguridad, que la vivimos permanentemente, día a día, minuto a minuto, sino que ha dejado de ser una preocupación para los bonaerenses. Crecen los casos de males respiratorios, la prioridad en la atención es para menores de dos años, informaron las autoridades. Hoy en el hospital intersonal, vacaciones de invierno, el mago Názar cautivó al público. En la ranchería, el espectáculo se realizó ayer a sala llena. Mirá vos qué bien el mago Názar. Se hace parecer. Charán, tome muchachos. 8 y 23 de la mañana son los títulos del diario Democracia de la Ciudad de Junión.